Muy buena gente, bienvenidos de nuevo al canal. En el último parche han nerfeado varias armas, entre ellas la XM4. Le han nerfeado el control de retroceso en todos sus cañones, un 1% más o menos. Pero no le veo un gran nerfeo y seguramente se seguirá utilizando. La clase que uso de la XM4 es la misma, sería silenciador agenzie, cañón ranger, mira por 3, empuñadura de operador de campo y 60 balas. Si queréis saber qué cañón escoger entre ranger y fuerza operativa, aquí os dejo un vídeo explicándolo. Y lo acompañamos con la BP5 de Cold War, con otros accesorios, silenciador agenzie, linterna, culo alta rider, espuñada bruiser y cuarto cargador. Así que espero que os guste la partida, disfrutéis, suscribíos si no estáis, activad la campanita y nos vemos en el siguiente. Un abrazo, chao. Arriba, está arriba, está aquí arriba. Hola. Tira otro a Uber. Lo tenemos aquí arriba, ¿eh? No se entera. Está tirado. Está tirado, sí. Escaleras. Otro aquí dentro. ¿Abajo del todo o escaleras? Está subiendo escaleras, Fer. Vale. Tiro un cuchillo, se lo doy. Me la juego al Quick. ¿Vale más? Todo a Quick. En la tienda han dropeado, pero... Aquí. Y en el cementerio, son dos equipos, ¿eh? Un abatido del cementerio. ¿Esto lo ha ido demarcado? El enemigo en camino. Lo veo. Roto. ¿Muerto este? Falsito. ¿Está abatido? ¿Tú, Javi? No, no escucho nada. ¿Está abatido? ¿Tiene gente? ¿Algo? Yo... A lo mejor tengo otro aquí, pero no lo sé. He abatido ya otro por aquí. No, tío. O sea, es que no escucho nada, tío. Me ha campeado. Me disparan, creo que de bomberos. ¿Bomberos? ¡Hostia! Bomberos-torre. Vale, joder, joder, joder. ¿Batido? Vámonos. Lo recojo. ¿Qué? Si quieres, párate ahí arriba y lo me... Amarillo. Ah, bueno, hay un frente abajo, ¿no? Me ha dado la kill. Aquí abajo, entra uno en amarillo, aquí. ¿Era un Ghost? Sí, era un Ghost. Recúrate, me apuesto de verano. El otro. El otro. He tenido que rematar. Me ha dado la kill de bomberos. Sí, me ha dado la kill. Tengo muchísimo dinero. ¡Hostia, el Zoraja! Hay tres, ¿eh? ¿Zoraja? Me apuntan. Tiro. La rata. Pues ya. ¿El bandido es esto? Matido. Vale, me ha tumbado con la C4. Había más gente atrás, ¿eh? Sí. ¿Lo vivo yo? ¿Qué? ¿Están pegando? Puta. ¿Están pegando a ti? ¿Zorre? Me ha roto el eli, el zorro. No es un tío por aquí, sí. ¿Un eli? ¿Qué hace? Ah, en el bush. ¡Ha matido! ¡Oh, yo sí! ¿Un eli? ¡Sí! ¡Hostia, co! Con el bush. Este no se trata de mucho, ¿eh? Ha matido. Roto. Roto. Tadeas, tadeas. A la primera, tío. ¿Y se ha matado con el eli? Encima de eso, encima de parking. ¿Ha matido? Un silencio allí. ¿Está reseado ya? ¿What? ¿Qué rap se ha curado, no? ¿O son dos? Son dos. Hay un juez y alguien más. Fuera. Joder. Se han curado rápido, ¿eh? Los tíos. Ya. Bueno, te lo he expuesto otra vez. Tiro dinero aquí, Javier. Oye, podrían cerrar todo el norte, ¿no? Todo esto. Me vas peña ahí, que la madre que lo pare. ¿Tienes caja, Cheto? Ah, bueno. No, está abajo. UAP, advance. Hostia, tengo dos aquí. Tengo otro. Está aquí en la... En la habitación. En la habitación. No. ¿Tienes el otro aquí abajo, tú? ¿Ves esto? ¿Y el curo? Ah, ¿tú? Te voy a meter en la caja. Te voy a meter ahí, de Amazon, el cabrón. ¿A dónde te quieres que te enviemos? Alguna. Había más gente, ¿eh? Creo por aquí. Escucho disparos. Ahí la tienda. No pasa por caja. Sí, están cruzando por ahí, ahí Tokiski. Me cogeron bounty. Son tres. Vale, están arriba del todo. Vale, tengo tu RFC tirado a dos, ¿eh? ¿De arriba? Sí, el rompo. Batido uno. El bounty. Arriba del todo. Vale, he roto a otro. ¿A ver? Son míos, son míos. ¡Apshack! Estaba a la zona, tío. Vale, pues... ¿Dónde coño hay tienda? Aquí. ¿Este hay? Yo he pillado la caja antes. Aquí me he marcado. Dos en verde. Aquí en poli me marcan dos. Madre, me voy para Promenade, ¿eh? No hay nadie aquí. Aquí hay uno. ¿Dónde? Muerto. Ok. Comí. han comprado en la tienda de aquí Tommy lo veo detrás de los va hacia izquierda el señor va hacia izquierda ha matido voy a arrematar a este tío, eh, espúrame en esa tienda cerraron, o sea, compraron tengo gente ha muerto uno equipo, ha dicho no sé si al lado del equipo de Javier está travestiendo aquí ya veo, 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 veo saltado remata ha hecho callout, ha hecho callout ha hecho gente a la derecha vale, ventana de casa izquierda, blanca segunda oh, me lo ha llevado joder se ha tirado, creo este no tiene sniper, eh este no tiene sniper tengo otro aquí dentro a ver a ver, no a ver si tiene sniper ese este tiene sniper, este tiene sniper vale en la casa, en la casa, en la casa casa dentro, casa dentro y edificio alto, edificio alto de atrás edificio alto, edificio alto de atrás se tira uno se tira uno hay dos dentro, eh por fuera uno ha batido dentro ha batido uno aquí uno fuera, le he tirado la puerta justo uno por fuera, uno por fuera creo que la ha marcado hostia puta en la casa camper, vale en la casa camper he matado uno arriba ostias están arriba haciéndote haciéndote haciendo un poquito de magia vamos a pillar aéreo porque si no compradlo vosotros que no tengo sniper le he tirado un racimo si queréis nos movemos ya si, podemos movernos eh, voy a pillar otro AV vale no, Javi, pídate otra cosa wow, hospital me tomas un hospital o que? vale hostia, pero esta gente, tu? pero, ¿quienes son? ah au las meten bien, eh los potos estos pucho, no veo una mierda me quedo, estoy quedando chinchapas, tío abate uno, por dios es que le veo un pixel, tío ¿le tiras aéreo? ¿como lo haces? sí, pero iba a entrar dentro hay que pirar esa opi no estaba pirado no, no, piramos a opi compro unas chapas tú, por dios me voy a pirar yo no les veo, tío o sea, yo les veo el coco claro danme el level el coco, nada más que asco ahora, me voy para atrás, tío tiro un aéreo, tío va y me la oigo ese pavo ni se ha movido, eh no, no se ha movido estaba en la izquierda que pesadez que pesadella de gente, tío tengo caja de muni, eh por cierto bueno, pues vuelvo a estar sin chapas mágicamente tengo 5 yo toma me disparan de izquierda, creo roto, tío roto, tío ha dado blanco no le veo, tío tío, tengo uno aquí y el de arriba, cheto no me ha dado la kill otra izquierda ojo con ese otra izquierda ojo con ese tengo otro la puta, la ventura stone aquí dentro un paquete de amazon ¿qué hace saliendo, tío? arriba, 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 arriba aquí hospital, arriba en la montaña, tú no, no, no no le he dado nada eran dos, eh creo hostia habría que empezar a pensar cómo ir para allá, eh sí, porque están los camperos esos que no fallan ninguno está ahí arriba el men son dos me pegan me han fusilado de 358 tío, pero ¿dónde está, tío? está aquí va por justo a ras de tormenta me pega ese me pega el toque voy izquierda muchas hojas, no veo nada va por aquí ya eh, ¿queréis jugar? uff, ¿cómo lo hacemos, tío? no, habría que coger el coche, eh coche de todo de izquierda coche de todo de izquierda go, 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 coche nos apuntan ya me meto aquí detrás, eh me he bajado aquí, eh me he roto tienda 1, tienda 1 vale hay que entrar aquí ¿limpiamos esto? no, no limpio abajo, limpio edificio arriba, cuidado mirando mirando entienda abatido otro más me despegan de ah, son esos, son esos vale, vale, vale roto deis race yo, vale blanco abatido abatido ahí me trompuzo a eso de fuera de esto vale, pillo el aéreo pillo chapas basta comprado dos cosillas aéreo bueno, estos putos otra vez tiro dinero rompeando el bebé tiro de todo los gastos pesados de aquí hay que tener cuidado con los pesados de arriba, eh no asoman por aquí no creo que asoman mucho, no? mucho no sé atención UAV sin combustible volvemos para reponer abatido a ese de delante no lo he arrebatado dos, uno aquí abajo ¿dónde queréis jugar? aquí, adentro yo aquí en obra sin estar arriba del todo porque si no te fue una de estos a ver, fiesta, eh mira, asoma uno por ahí, eh un rombo por algo por izquierda me ha batido a uno le tiro ataque una aquí hay gente naranja buena nos cierran nosotros los del edificio tienen una esquinilla se tiran? un pixel ¿quién se tira? ¿los del edificio o qué? se han tirado los del edificio, sí no, los del otro aquí arriba hay gente sigue habiendo naranja sigue habiendo naranja, eh vale, a mí yo estoy cubierto de ellos yo estoy bien aquí también en corona aquí había uno que era en azul sí aquí está naranja coño, hay uno aquí abajo naranja ahora mismo ya ha asomado un pixel por el rompo cristal para la mocha saltan, saltan los otros dos no hay hostia rombo 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 al lado del edificio rojo e izquierda se disparan también izquierda nuestra aquí abajo abajo nuestra galgo no veo nada vuestro yo tengo justo dos abajo aquí abajo nuestro roto 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 marcado Voy a tirar el aéreo, tiene que salir de ahí. Ha matido uno. Hay un vaquero por ahí. Muerto, ese equipo aquí pereza. Jeesh. Eh, nos los da arrebato. Una buena partida.